¡Suscríbete! Tenían que ver Pero es que aquí ya empieza la cosa con que no se le parece nada Entonces es que es más difícil Bueno Vamos a ver Seguimos la cronología de No comentando toda la serie de los 90 O sea, te he comentado Donde sale ella en el capítulo 1 El capítulo 8 Y el capítulo 10 que es este Que es donde sale ya la Marte, ¿no? El otro era los de Genes Superdotados Y el capítulo 1 Que corresponde a estos 1, 2 y 3 De la crista Y los episodios El tomo no me acuerdo cuál era Entonces, que a veces se complica todo Porque en este episodio Donde sale la guerrero Marte No se le parece nada al... De la crista Ni al manga menos Entonces, vamos a ver ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Lo único que se le parece En este capítulo es que sale Las 6 de los Martes Y que hay un autobús que desaparece Y que lo secuestran Ya está Lo demás os explico La crista Subtamente secuestran a niños Y aquí son adolescentes enamoradas Pero es el mismo tío El de... Es decir, es el... Yedaito O el Daniel de aquí De España El rubio El que todavía está vivo Ese no... Todavía no está... No está el amor El castaño del pelo largo Ya está el castaño dando el coñazo Esos hay todos los cojones Pero todavía no ha salido Pero bueno Entonces Empezamos a ver este Y lo que yo me vaya acordando del otro Voy a intentar hacer una comparación Pero es que no se le parece en nada No se le parece Cuando empieza el capítulo este con el otro Cuando sale ella al principio en el otro sitio Nada Vamos a empezar a mirar Y ya lo que me vaya acordando lo voy diciendo Es que no se le parece nada Es que bueno Empezamos, venga Bueno, esto A ver Aquí más o menos empieza lo mismo Es decir, cuando antes de que la Toy Haga su tontería Se le pone En el pre Del capítulo sale esta tía Diciendo algo parecido Pero ahí ni nadie Solente está el Jedi Y el Sosaito Y el Jedi está solamente ahí Diciendo pues Algo parecido a esto Ya está Pero vamos Es lo que creo que Lo único que se le parece Al episodio Al principio Y no está Cartagena ahí entera Solente está en el otro Y por cierto La Berry Está de pie No está sentada Está de pie Porque no tiene cara de sentarse Vale, esto A ver Vale, vale Lo que habrá ocurrido ¡Amy! ¡Hola, Bonnie! ¡Hola, Luna! ¿A dónde vas? A la escuela privada Y tienes que coger el autobús Para ir a tu escuela privada Vale, vale De la autobús Venga, empezamos ya Es que no se puede decir nada Madre mía Madre mía Lo que voy a tener que hablar aquí ¡Ay! ¡Uh! Espérate Que no he puesto el temporalizado A ver A ver Rai Rey Bueno, Rey En el templo En su templo Y sale que ya presenta una presencia Maligna Y entonces sale como que Una niña ¿No? Que se llama Mi Con dos i Mi Y se despide de ella ¡Maaan! ¡Mantané! ¿No? Todas esas cosas Pues puede ser que se coge un autobús ¿No? El autobús ese maldito De que va Se van Se van Zasa O no sé qué coño Ahora pues lo miramos Y que parece ser que tiene una parada Y en la última Desaparece el autobús Y nadie sabe nada Y aquí Secuestran niños Y en este capítulo Son Chicas adolescentes Enamoradas Que van Al templo de Rai A comprar amuletos Imaginaos lo que se le parece el capítulo ¡Muuh! Entonces Rai sabe que tiene un superpoder Que sabe que Bueno Tiene lo de eso Tanto en manga Como en Krita Como en esto Ella hace Otra Conan Pero es más cutre Lanza una cosa Esa de así Te la pega en la cara Con las letras Con los kanjis Y te queda Pues te paraliza Y hace cosas extrañas ¿No? Eso ya lo tenía ella De poderes En esta Y en el manga Tenía también como que Algo de fuego Todas esas cosas Que tenía poderes Poderes ocultos Y nadie lo sabía Y bueno Que se ve que Se ve el templo Se ven que a lo mejor En el capítulo de la Krita Al principio se ve Que la Rai sube A la autobús Pero Y no la ha visto nunca La protagonista Y está con ella Con esta ¿No? Aquí te ven Que hoy el autobús Entonces Sale Que salen ellas dos Esperando en la parada Eso es la Krita Y en el manga Y entonces se suben Y ven a la Rai Y empieza esta Imaginaos La Usagi Yo pues digo Que hay veces a subir Claro por supuesto Imaginaos lo que pasa En el capítulo De la Krita Y en el manga Sale Que se suelen A tus bolillas dos Con la gata Entonces están de pie Y está la Rai Así Bueno está de espaldas ¿No? Está como Yo estoy así A ver Yo estoy así Vamos a ver Vamos a hacer una vuelta Yo estoy así ¿No? Está la Rai por ejemplo Y están ellas dos En este lado Como así Y dice la otra Dice esta Ay Pero que guapa No se que Y se pone colorada Como un tomate Que hermosa No se que Parece que aquí Tengo un orgasmo ahí Y una cosa La Rai Aquí no se parece En nada Casi nada A esta serie Aquí es No podéis Porque los protagonistas Siempre están peleándose Por el mamoro De los cojones Y un puto nabo otra vez En fin Porque como dije En episodios anteriores La Rai se enamora Del mamoro De Darie O de Armando Bueno como coño Lo que llamáis vosotros Y en el manga no En el manga Ahí nadie se Se le insinúa Ni eso de Que hay relleno En el que sale con ella Una mierda Eso es mentira Ese triángulo amoroso No existe en el manga Ni en ningún sitio Entonces Hace Araki Bueno mira cosas Colas ahora Ya he empezado con los aseos Bueno ahora es Usagi Cuando se enamora En medio de la Rai También aquí Deja estar en el autobús Y se va Se va a caer No Se va a caer Justamente casi en el templo Donde vive Rai Y se pone Pero tú por qué te vas a caer Si tú vives en otro sitio Porque ya va andando A todas partes La autobús ya no lo coge Ni lo coge aquí Ni lo coge la crista Tampoco Entonces pues La deja ir a la Amy Y se va a la autobús ¿No? Y entonces va a examinar A la autobús El número 66 Y a las 6 de la tarde Y a las 6 de la tarde Es cuando pasa esas cosas Es cuando Supuestamente desaparece Del mapa Y entonces Parece que la persigue Hasta el templo Y la Usagi Porque quiere hablar con ella Como siempre Como es decir Esta No se entera Que eso A cosa tope Pero bueno Ella quiere con otra gente Y es como se Como persigue a la gente Entonces pues La persigue hasta el templo Y se va para arriba Y ve que Bueno Que hay unas madres ahí Despechadas Cuando suele el templo Usagi Cuando está raíz allá Arriba Que la ha perdido de vista Y ve que es una Sacerdot ¿Qué he dicho? Sacerdotiza Del El templo ese Que se llama El templo Vamos a ver un momento Cabe memoria Espera ¿Senkai? No, espera Uhhh Espérate que A mí no se me olvidan los nombres A ver Yubankai 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 eso Templo Yubankai eso Vale A ver Entonces está El templo se llama lo mismo Tanto aquí Como en todo sitio Entonces Cuando llega Eso es En la grita Todavía no lo he visto Aquí Un momento Es que es tan diferente Que tengo que seguir Adelantándome A ver Cuando llega del templo Hay una madre ahí Estando la bronca Ray Diciéndole Que la culpa es de ella De que los niños Desaparezcan Y la mi Mi Con dos i Latina Y bueno Y dice que se lo halla de aquí Y no se lo sé cuánto Y va a ir para acá Y la ha hecho Entonces Habla con Usagi De un tema Y bueno Luego se va Entonces Vamos a seguir viendo Me voy a cortar aquí Venga Vamos a seguir viendo el capítulo Que aquí no tiene nada que ver con eso Vale Es que aquí se sube Jovencita No son niños Que yo Excelente chica A ver si aprende Muni El autobús se retrasa Creo que algo ha ocurrido ¿Sabes lo que dice la gente Respecto a este autobús? Que ayer Un poco después de las 6 de la tarde Desapareció de repente Con todos los pasajeros ¿Qué? Vaya Eso es interesante Interesante Es terrible ¿Tú sabes que hay una parada Muy cerca de Shendei Shaka? Sí Eso es lo mismo que en el manga Parece que en las 5 colinas Hay una parada Y en la sexta Es cuando hace datos Y se va a no sabemos dónde ¿Sabes qué sé? Bueno Si habéis visto la serie Y la habéis visto por todas partes Se te aporta a un ¿A dónde está el hijo puta ese? Bueno Para quitar la energía a la gente Venga ¿A qué no desapareció allí? No me digas Al principio la policía Creyó que se trataba De un secuestro en masa Y no dijeron nada Para evitar el pan Pero ahora han cambiado de opinión Y han hecho pública la noticia El autobús maldito ¿Eh? Es el cerrado Mira Hay un templo llamado Altar Kikawa Que dicen que es famoso Por sus talismanes Cómprate uno Para alejar a los Mira veis el templo Sí Ya he oído hablar Ese templo Aquí Lo de los amuletos No se Es decir Lo de los amuletos No sale en el templo Es decir En el manga no sale Sale lo de Que están las madras Y cabreadas Y no comprar No comprar Amuletos De ningún tipo Eso lo compra en otro episodio Que no es en este Eso La nieta del sacerdote Es vidente Y te dice la buena aventura Y cosas así Esa la da ahí ¿Por qué no nos compramos uno? ¿Tienes ratón? Moni ¿Podrías comprarme uno para mí? ¿Qué? Es que no vienes con nosotras No Me gustaría hacerlo Pero tengo que ir a la escuela Me espero un examen Si me traen un examen Que es importantísimo para mí Examen Parece el templo Venga Es lo mismo que el examen Que en la dieta y en el manga Por favor Hace el joven que amo Se fije en mí Esto no sale en el otro lado Y ahora este Mirad esto A ver Jedi ¿Qué coño haces ahí? Eso no sale No sale en ninguna parte Él no está barriendo ahí ¿Qué coño? A ver Está en su sitio Y le cosecuo tanta gente Es que aquí una de las cosas Que me hace mucha gracia En esta serie Es que meten los personajes Los enemigos Los meten de dependientes Los meten yo que sé dónde Los ponen En una esquina Repartiendo propaganda Como por ejemplo Esto en la que esto se sale Ves que en lo de Lo de Superdota y Genio Salía La 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 débit Repartiendo propaganda Pues aquí estaba riendo el templo Este El gilipollas Este ¡Ay! Me veo Esto no sale A ver Vamos siguiendo Y las niñas aquí Comprando muletos Esto también inventado Venga Esto Mira Esto justamente Eso que hace así Eso Justo esa escena Sale al principio Desde Al principio del episodio Justo como cuando empieza Nada Sale eso Y sale como una cosa así Como un montón de Como de Como de Vela o cosas extrañas Y sale aquí No sé qué Como volando Y eso Esto Está haciendo magia negra O magia negra Lo que sea Aquí Va a matar a alguien Esto Eso es parecido Lo mismo Lo de los cuervos Que tiene dos Algo maligno Se está acercando Y por ejemplo Por supuesto Esto 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 Otro Salseo Aquí Aparte De que hay Acoso Por parte de Usagi En el otro lado El viejo Este Siempre está Todo el día Que como Estilo El viejo El viejo De Ramas Otome Es decir Que le gustaba La plaga Y los sujetadores Pues aquí lo mismo Este le gusta La muchachita Otro petraste De los cojones Otro asqueroso Pero bueno Pa' ti Hijo de la gran puta Lo siento ¿Qué tal mi larro del amor? No sé No sé Se lo bropeaba Sí Ya sí Espérate Ya son las cinco y media Y pediré a Dios Especialmente Para que el del amor Que solicitáis Dios del fuego Deja que el corazón Amoroso De esta chica Sarda Pero que no se consuma De adoptar del amor Usa su poder Para que el final del día Se encuentre Esto no sale tampoco Nada Nada relacionado con talismanes Ni con enamoramiento Nada Olvida Olvida De esto Que eso no Estarán más despechas Diciendo que la culpa es de la otra Espérate No te hemos pedido nada No te hemos pedido nada Espera Espera Espérate Que no A mí no me importaría Quedarme aquí como doncella ¿Qué? Ha sido divertido Siento una onda maligna Algún espíritu A mí no me importa Quien seas tú Pero yo no voy a tolerar Tu presencia Y espíritu maligno Vete Esto A ver Aquí sí es lo mismo Pero no es No es justamente La escena esta De que ¿No? De que aquí estas dos no están Es decir En el manga Estas dos no están Las amigas Porque yo te he dicho Que aquí nadie va a comprar Ningún amuleto Entonces Ella cuando va Cuando la persigue Acosándonos Ahí hasta el templo Se piensa que a una enemiga Le pone la cosa en la cara Estilo Conan Y le ha pasado lo mismo aquí Pues bueno Y se piensa que es ese Y no Que no Pero esta es la diferencia Que estas dos no están Ni estas dos Ni el abuelo se necesite Ahí no está tampoco Dando ahí Acosando a las niñas ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Podría que pasara una cosa así Señorita Vale Esto tampoco sale Gracias Ponlo ahí Ni se Es que Encima Nada Nada Esa cara me suena ¿Ve como no? Qué guapo ¿Eh? Bien Qué guapo A ver Esto Esto De cuando están Aquí nadie se acuesta En ninguna parte En el manga Ni Nada se ha desmayado Ni la raya Y la cuesta ahí Ni nada Le dice que se vayan Todos más por culo Del templo Directamente Después de algo ya Viene lo de Lo de la tubo A ver Venga Nadie trabaja en ninguna parte En el manga Pero ¿Qué fue lo que ocurrió? Recientemente he sufrido un gran cambio ¿Sabéis? Yo hacía predicciones bastante acertadas Pero ahora no lo consigo ¿Predicciones? ¿Puedo ser ella la princesa que estoy buscando? Esto por ejemplo Ese comentario Mira esto El manga Pero no en este sitio Está en otro sitio Que están A ver ¿Dónde están? En autobús Creo que Me parece que en autobús Me parece Es que Ellas se conocen en autobús Y aquí ya Parece que Detendido De que ya se conoce Y nada Pero bueno A ver Pues yo creo que me parece Que este es el primer episodio Me miras bien Pero este es el primer episodio En el que sale ella Aquí no sale Antes no sale Porque el episodio De este Antes Es lo de los relojes Es relleno de los relojes Y ella no sale todavía ahí Es cuando Ese capítulo de cuando Es una Un edificio Donde venden relojes Donde se compra La madre La madre Y Kuku le compra Un reloj Que se va a hacer una Bueno más feo que una polla Que bueno Madre mía Pero bueno Grande así negro Y que A su energía De toda la gente Entonces parece ser Que todo el mundo Lo que compra los relojes Se vuelve como Decirlo Madrid Están en Madrid ahora Tienen mucha prisa Y no paran De despacio Y ahí no sale Ese es el episodio Antes este Así que no creo Que me haya Me ha saltado ninguno Me parece Ah ya Ya veríamos tres actos Este sería el acto tercero De Krista Y el manga no me acuerdo Y este sería El O diez ¿Vale? El nueve es El de los relojes Y la prisa Y cuando se pierden ahí Con lo de Que sale La protagonista Que se pone más vieja Y luego más chica Y todas esas cosas Eso no saben El manga Y por eso no lo he puesto A ver Y esta te varía ahora Esto Aquí también le reprochan Aparte de que Se han adolescentes Enamorados Y los del autobús Le reprochan Esto bueno En vez de estar aquí dentro Lo que pasa es que Están fuera Con lo que he dicho antes Están fuera Con Usagi Con Usagi Y con la gata Y está la madre ahí Que tú La tienes la culpable Y ella le dice Ir a tomar por culo Fuera de aquí Bueno Aquí también le acusan Aquí Lo de Que se piensa que está En un complot Para secuestrar a la gente Esta El abuelo Y en el manga Pues bueno La quita pues ella Y ya está Y le se la ocupa también A Usagi Que también está en complot Para secuestrar a la gente Espérate Y es que Están traficando con humanos Aquí ahora también Aparte de acoso Trafican con humanos Venga Con humanos a tope ¿Ves? Esto es la puta mierda Lo mismo Creo que nuestro enemigo Tiene algo que ver con esto Vamos en busca de él Y lo discutiremos Está en escuela Mucha gente ha desaparecido Vamos a su escuela Inmediatamente Aquí lo de la escuela Bueno A ver Aquí No van a ninguna escuela A ninguna parte Ya en la Cuando Es que no se ve No se ve en esta En este episodio Cuando está en la tienda de juego Le dan unas pulseras Que estos son los comunicadores Para Amy Para Amy y para ella Y salen Salen por la máquina Esa de ¿No? Salen cada una a uno Y aquí Me parece que se lo dan ahora Espérate Creo que se lo dan ahora O lo tienen ya No sé qué mierda Creo que sí A ver A ver Que da Es el sitio Ese de la tabú Y esa niña está en el plano De la tabú La adolescente Toco la muleta Y enamorada perdida Templo y cago Dios Yo 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 ¿Qué es lo que Dijo yo En la secundaria ¿Cómo pueden perder El tiempo así? Amy Es que nunca has amado a nadie Yo por ejemplo Mamoru muérete Me la vamos a cortarla aquí A ver Pues falta ¿Eh? Farta En la mitad del capítulo A ver No Ahí ya En este episodio Ya se han subido al autobús Entonces En la cristal Y en el manga Ella se convierte en una azafata Y va Cagando Es decir No está ya aquí la Amy Esta cola esta Se convierte con el bolívar Fue de ser una azafata Y aquí está Aquí están las dos juntas Y no salió Visto que no ha salido En ningún momento El acoso de Usagi A Ray En el autobús Del principio Que eso es lo que sale En el capítulo De la cristal En el manga Se suena ahora Entonces Corto el vídeo Y ahora sigo grabando La segunda parte Pim pam pum Toma la canción Otra pasión La canción Que eso es lo que sale Y ahora es lo que sale